¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, César! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Uy! 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 ¡Ey! ¡Uno solo! ¡Uno solo! ¡No! ¡Se va! 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 ¡Te va! ¡Que eres el papá de él! ¡Que eres papá de Hugo! ¡Ve! ¡Por tres días! ¡No lo has hecho por fuertes porque te partes! No, uno sí le lleva la pelota. ¡Hame pegarle aquí! ¡Hame pegarle! ¡Es la venta! ¡Muy nada! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso es un gol! ¡Coge duro! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Venga muchachos! ¡Ki le presento a equipo ganador! ¡Yo tambien! ¡Estos son los Magos! ¡Mira! ¡No ganaron una! y el color amarillo si aquel es un malo